Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Nos encontramos acá en la Estación de los Héroes a la altura de la calle 85. A esta hora, tres universidades privadas y la Universidad Nacional de Colombia se unieron para llegar hasta la calle 100. En este momento, cientos de estudiantes caminan por la calzada, por lo que el sistema de transporte masivo ha tenido que cancelar la operación desde las 3 y 30 de la tarde. Estas son las imágenes que pueden ver a continuación. La marcha aún continúa de forma pacífica. Por el momento no se han presentado altercados de estudiantes o vándalos en contra de la fuerza pública.